Seguimos en Guatemala, ahora estamos en el Parque Central, ya a punto de comenzar el ensayo de la gran semifinal. Va a ser una noche espectacular, más de 45 mil personas reunidas aquí en el parque. Va a haber un gran elenco, va a estar Yair, Toñita, Nadia, Cintia, Erasmo, Samuel, Adrián, Fabiola, en fin. No se puede usted perder esta noche espectacular en Guatemala. Hoy, a las 8 de la noche, Azteca 13, la gran semifinal de la Academia.